Buscar el equilibrio entre el tiempo asignado a sus asignaciones laborales, el tiempo personal y el espacio en familia, es el consejo que le dan a la sociedad mujeres que justamente han encontrado este equilibrio. Hoy en RTA Mujeres conversamos con tres funcionarios de la gobernación, pero que a la vez son madres, son esposas, son hermanas, son amigas, pero todas tienen un gran sentido social. Hoy conocimos su experiencia. Erika Maestre Vega es asesora de política social del departamento. Los años de experiencia al frente de labores sociales le han enseñado que la familia es la base de todo proceso. Los principios y valores que en ella se infundan son la clave para el desarrollo de la sociedad. Por eso, siempre trabaja por la unidad de su familia y también por la de los cesarenses. Y aprendí que no hay horario que uno cuando trabaja en la parte social sábado o domingo, pero también es muy importante contar con una pareja que apoye. Mi esposo ha sido una persona que me ha apoyado, mi hijo. Yo solo tengo un hijo. Es un milagro de Dios. Perdí siete. Tuve siete pérdidas. Entonces, mi hijo es un regalo de Dios. Pero él también me ha ayudado mucho, porque si no tuviese la familia que tengo hoy día, no hubiese podido llegar hasta donde he llegado en la parte social. Ya son 20 años que tengo de estar trabajando en la parte social. La abogada Juana Pacheco Soto, asesora de Paz del Cesar, cree en el poder del diálogo como mediador de problemas sociales. Para ella, la mujer aporta al mundo su sentido social, que hace que muchos procesos se desarrollen con más facilidad. Bueno, yo creería que Dios nos dotó de unas capacidades especiales a nosotros para que podamos ser tanto responsables con nuestra familia, pero responsables también en el trabajo. Y es porque también las mujeres somos muy dedicadas. Tenemos muchísima capacidad, pero sobre todo las mujeres somos como muy dadas a escuchar, al diálogo. Ante todo, la responsabilidad y establecer prioridades. Ese es el mensaje de Pamela García Mendoza, secretaria de Educación del departamento. Ella enfoca muy bien sus responsabilidades. Asegura que mientras está laborando, trata de concentrarse en sus asignaciones, pero cuando está con su familia, se convierten en su prioridad para entregarles calidad de tiempo. Enfoco mi atención, digamos, cuando estoy en la oficina, en todos esos, digamos, ámbitos que abarca el sector educativo. Pero adicionalmente, pienso que el equilibrio es lo más importante. Cuando llego a mi casa, me desconecto por completo también de la parte de la oficina. Trato de aprovechar al máximo el tiempo, darle a mi hija tiempo de calidad, a mi esposo tiempo de calidad. Tener siempre, mantener un diálogo constante, interactuar el tiempo, digamos, aprovecharlo al máximo. Entonces, pienso que la clave es como tener un equilibrio, digamos, en los espacios en que se encuentra uno, digamos, en el ámbito específico del día a día. Escuchamos de estas tres mujeres capacidades, acciones y talentos que caracterizan su vida personal y laboral. Pero también nos confesaron algo que nunca deben tener presente las mujeres y es el miedo. Pero coinciden en afirmar que la mentalidad optimista debe permanecer siempre en el género femenino. Las mujeres no debemos tener miedo. Nosotros somos muy capaces. Nosotros somos competentes en el día de hoy. Es más, estamos en el mes de marzo y generalmente en este mes se exalta mucho la mujer. Y es precisamente porque la mujer ha sido un ser resiliente. La vida de las mujeres no ha sido fácil. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, al contexto nacional, nosotros tenemos que recordar que las mujeres apenas hace 60 años votamos. Que nosotras tuvimos unas heroínas que fueron fundamentales en la causa independentista. Lo que pasa es que se le da como más visibilidad a los hombres. Yo creo que lo peor que puede tener cualquier persona y cualquier mujer es tener soberbia. Y lo principal ya en ese punto, en ese mismo sentido, digamos que creo que la humildad creo que es la clave de todo. Porque es lo que nos llama a nosotros precisamente Dios es a la humildad. Él dice que lo imitemos a Él, que Él es manso y humilde de corazón y sabemos que Él es todo. Es el Rey del mundo. Entonces, si Dios nos dio ese ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para ser soberbios? Y no más bien para imitar esa actitud de humildad que tuvo el Señor. Yo siento que estamos perdiendo los valores y eso es lo que tenemos que recalcar. El valor de la familia. Tú eres exitosa si tienes una familia exitosa, si tienes una familia unida. Si tus hijos están bien formados. Y eso solo se logra con valores y con principios. Tenemos que regresar. Hace poquito hablábamos y decíamos que se ha perdido el respeto por los profesores. Se ha perdido el respeto por el otro. Y eso tenemos que trabajar mucho en eso. Hemos visto que son mujeres que trabajan en escenarios que requieren un gran sentido social. Ayudan a mejorar las condiciones de niños, de jóvenes, de víctimas. En general de familias en condición vulnerable. Y esto, trabajar con estas poblaciones les ha contribuido a su crecimiento personal y profesional. De seguro hay muchas mujeres que se identifican con esta labor. Esto es un informe de Helen Borges con la cámara de Luis Gutiérrez para RTA Noticias. Gracias. 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 Gracias.